También en Cancún, lo que se reportó como un violento asalto con supuestos hombres armados resultó ser un robo millonario por parte de un trabajador de una empresa de valores, quien se apoderó de un monto superior a los 4 millones de pesos. El hecho ocurrió cuando la camioneta de valores se encontraba estacionada sobre la vialidad que conecta los centros comerciales Plaza Las Américas y Malecón Las Américas en pleno centro de Cancún. Las cámaras de seguridad de la zona grabaron el momento en el que un custodio de la empresa de valores, pues Cometra, si se llama esta empresa, baja las bolsas y se va caminando. Una hora después se reportó el robo al número de emergencias 911. Representantes de la empresa refirieron a las autoridades que el botín asciende a 4 millones 600 mil pesos. Ante esto, otros custodios se encuentran rindiendo ya su declaración ante el Ministerio Público, mientras que el trabajador que aparece en las cámaras a quien veíamos hace un momento continúa sin ser localizado. Aquí lo vemos tranquilamente robando.